Hola, hoy vamos a ver un recogido muy fácil de hacer, una coleta baja con un tupé frontal. Vamos a secar bien bien el cabello y vamos a hacer unas reparticiones porque en mi caso le voy a hacer unas ondas con una tenacilla. Vosotros elegís si queréis hacer las ondas con la plancha, queréis dejarlo en liso natural, queréis dejar vuestro rizo natural o vuestro ondulado natural, podéis hacerlo de la manera que os dé la gana. Yo lo voy a trabajar con una tenacilla grande para que quede ondulado pero tampoco demasiado marcado. La parte superior va todo hacia atrás, así que pongo la tenacilla en esta dirección. Vamos a sacudirlo un poco. Vamos a dividir toda la parte frontal y primero vamos a hacer una coleta baja con el resto. Vamos a dividir las patillas por un lado y por otro lado la zona superior que vamos a caldar. Caldaréis a lo justo dependiendo del volumen que vosotras queráis llevar. También dependerá si queréis solo en la zona de la coronilla, caldáis solo la coronilla. Si vais a querer un tupé desde la zona frontal pues también caldáis la zona frontal. Vamos a dividirlo en dos y primero vamos a sujetar una mitad. Como hemos caldado tampoco os pongáis a aplastar mucho si no os quedáis sin el volumen. Lo vamos a retorcer y lo vamos a colocar al lado de la goma de la colina. Y ahora el frontal. En mi caso lo voy a poner un poco ladeado, así que primero me encargo de colocar la zona frontal y ahora la parte posterior. Si queréis más volumen pues vais deshaciendo un poquito. La patilla lo mismo, caldamos para que se nos sujete bien y nos coja un poquito de volumen y lo sujetamos. De momento solo sujetarlo. Y la otra patilla lo mismo. Primero caldamos y ahora lo sujetamos. Y una vez que está sujeto, vamos a coger. Da igual el lado que elijáis. Yo en mi caso, este que es el último que he colocado, bordeo la goma, lo paso por debajo como si estaría haciendo un nudo y ahora lo engancho. De esta manera voy a tapar la goma y voy a dejar la coleta. Vamos apretando fuerte y ahora horquillas para sujetar. Y este es el resultado final. ¿Os gusta? Ya sabéis dónde estoy. Facebook, Twitter, Instagram... La verdad que queréis ver más vídeos, clicáis arriba. Os deseo lo mejor para el 2017. Pasadlo muy bien esta noche. No bebáis mucho, eh. Cuidado con las uvas. Hasta pronto.